En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El bloqueo que realizaron transportistas en diversos puntos de la ciudad de Morelia generaron grandes afectaciones a la población. Las madres de familia que acudieron a recoger a sus hijos a la escuela llegaron tarde porque no hubo servicio de combis. Sí, o sea, ahorita es lo que me molesta. Salgo de su pobre casa, pues con lo de la combi. ¿Por qué? Porque mañana tengo que reponer el pollito que hoy vendí. No, pues no. Me vine caminando toda la avenida Torreón. Vengo desde Torreón Nuevo. ¿Usted cree que me puedo venir caminando? Y ni modo de dejar aquí al niño. Los usuarios del transporte público pedían que el servicio se regularizara de manera inmediata. Es muy mal, muy mal porque todos tenemos de alguna manera la necesidad de salir al trabajo de cada día y nos vemos muy afectados por esta situación. Ojalá que se regularice el transporte. No, no hay combis. Llega uno tarde a todos lados. Tengo que llegar a hacer de comer. Entonces, no. Trabajadores, amas de casa, alumnos, se vieron afectados desde el mediodía de este viernes cuando fue suspendido el servicio de transporte. Pues les afecta a todos, tanto a los que trabajan como a las mamás que no están cerca de las escuelas, que tienen que tomar el transporte, pues no llegan temprano por sus hijos. A media tarde, el servicio de transporte urbano se normalizó una vez que los manifestantes pusieron fin a su movilización. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.